Hola, buenas noches. Me llamo Héctor Méndez, soy un cantotor salmantino y hoy os voy a presentar unas cuantas canciones de mi primer y mi segundo disco. Si las nubes no te dejan ver el sol. Si las mananas te pesan en la cama y en el corazón. Si sin motivo no tienes excusa de tu amor. Si no comprendes, porque hasta el aire corta tu respiración. Si tu sueño se antoja eterno. Si te sientes tan perdido, tan lejos del equilibrio. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, repartamos ese peso entre los dos. Que no estás sola, yo pongo la calma. Cuenta conmigo, repartamos ese peso entre los dos. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, toma mi mano. No llegaremos a las nubes, pero nos acercaremos al sol. Cuenta conmigo, repartamos ese peso entre los dos. Muchas gracias, Benavid.